Yo me encuentro Suelto por la calle Yo me encuentro Yo me encuentro Ay, triste solo Yo vi, yo va Ya no te digas, yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Ya no te digas, yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo va Ya no te digas, yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va Ya no te digas, yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Ya no te digas, yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Ya no te digas, yo te quiero más ¡Vamos con Lino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!